Estamos aquí en en los patios del Hospital General Matamoros miren ustedes aquí hay unas camionetas y su Secretaría de Salud están vehículos nuevos vehículos nuevos vamos a contarlos esto es esto es una muestra de que el pueblo, la comunidad tiene necesidades pero los vehículos aquí están parados será por falta de gasolina será porque falta de personal será por la austeridad será por mil cosas, pero vamos a contar esta es una dos dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres once doce trece camionetas trece camionetas nuevecitas están nuevas las camionetas todas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas todas todas miren nada más aquí están en este en este predio en este corral ocupando espacio aquí las vemos aquí las vemos estos camionetas deberían estar en brigadas en las colonias en los ejidos llevando ayuda llevando llevando beneficios en las vacunas contra la polio contra el rotavirus fumigando ahorita que hay tantísimo zancudo tanto problema que hay con eso de que no se fumiga miren aquí está esto es una prueba de lo que de lo que de lo que de lo que trabaja la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a ver si el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sabe de esto sabe de esto que está aquí esto es un tesoro del pueblo es un tesoro que debe de servir a la comunidad y bueno que están pues vamos a decir no abandonadas pero que se pueden mover porque pueden servir hasta de ambulancias de ayuda tanta gente que se muere que no puede salir de sus casas cuando pasa algún accidente porque no tenemos ambulancias no tenemos quien preste ayuda